¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía completa de Zen, ¿vale? Tanto el Zen Top como el Zen Support, ¿vale? El Zen Support se juega mucho menos, pero se juega y no está del todo mal. Y bueno, os comentaré los dos, las runas para los dos, los objetos para los dos y demás. Es una guía muy completa, espero que lo tengáis en cuenta y que me apoyéis mucho con el tema de los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios también alguna duda o alguna otra guía que queréis que traiga, ¿vale? Os dejaré los timing en la pantalla como veis, también en la descripción. ¿Y qué más deciros? Pues poco más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. También muchas gracias por el apoyo en mi canal de Twitch, ¿vale? Tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Y de verdad que os agradece mucho el apoyo. Ya sabéis que suelo hacer directos diarios, así que os aconsejo que activéis la campanita tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Y pues nada más, vamos a empezar. Bueno, aquí estamos con las habilidades de Zen, ¿vale? Que me habéis pedido muchos subs, así que aquí las tenéis. Vamos a empezar primero con las habilidades, ¿vale? La voy a explicar y luego ya vamos con los combos y un poco en un plano un poco más complejo. Y os daré algún que otro consejo con Zen, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva que es Barrera Ki. Tras lanzar un hechizo, Zen obtiene un escudo que absorbe 121 más 2 de daño durante 2,5 segundos, ¿vale? Dependiendo del daño que tengas. De enfriamiento tiene un 10 segundos, ¿vale? Los hechizos que logren afectar a un campeón aliado o enemigo reducirán este enfriamiento en 7,5 segundos, lo cual es un huevo. Bueno, evidentemente intentad sí o sí lanzar un hechizo y que sea efectivo, ¿vale? Pero con Zen es bastante fácil, ya veréis el por qué. El poder de Zen se manifiesta como una espada espiritual que puede controlar con las habilidades, ¿vale? La espada espiritual es esta. Si yo tiro la Q, por ejemplo, ¿ves? Viene a mí la esta, ¿vale? La espadita. En cambio, si tiro la W es hacia donde esté la espada, ¿vale? Pero luego lo explico. Bueno, vamos a seguir con el tema de la Q. Asalto del Crepúsculo. Zen recupera una de su espada espiritual. Como os he dicho, le asa a la Q y la recupera. Se acerca a ella. Y la empuña. Los enemigos con los que impacte mientras se desliza, ¿vale? Mientras se desplaza, se verán ralentizados un 35% durante 2 segundos en intentar alejarse Zen. Es tan simple como si yo estoy, por ejemplo, aquí. Tiro la Q detrás del objetivo y como da este, este ahora está ralentizado, ¿vale? ¿Veis? Vamos a hacer la prueba otra vez. Ahí está, ¿vale? Esto no ya se lo ralentiza al huir de Zen. Vale, los siguientes 3 ataques de Zen infligirán 40 más un 4%, más dependiendo del AP que tengáis, en porcentaje de la vida máxima del objetivo, como daño mágico adicional. O sea, si tenéis AP, hacéis más daño. Y si el objetivo tiene, cuanta más vida tenga el objetivo enemigo, pues más daño hace, ¿vale? Si la espada espiritual impacta en algún campeón, dichos ataques infligirán 40 más 7, ¿vale? En vez de más 4, más 7. Y luego, y encima le ralentiza la velocidad de ataque adicional, ¿vale? Y le aumenta la velocidad de ataque adicional de Zen, lo siento. Cada ataque inflige un 100% menos de daño contra monstruos. Bueno, esto es para el Zen jungla, pero no Zen jungla, no se juega. Vale, es tan simple como lo que os he dicho, ¿vale? Tú dirás la Q, das al enemigo y entonces tienes 3 ataques potenciados, ¿vale? ¿Veis? Aquí pone, los ataques de Zen infligirán una importante cantidad de daño adicional según la vida máxima del objetivo. Además, tendrá velocidad de ataque adicional, así que los básicos salen mucho más rápido, ¿vale? Estos son los básicos normales y este es el básico mejorado con la Q. ¿Veis que sale mucho más rápido? Obtiene bastante velocidad de ataque. Así que es muy fácil entrar, dar 3 básicos y pirarse. Otra cosa que os tengo que decir es, la espada espiritual, imaginaos que la tenéis aquí, ¿vale? Vais a por el objetivo y tiréis la Q aquí. Evidentemente la Q no ha dado al objetivo. Tiene los 3 ataques potenciados, con más velocidad de ataque, pero no le habéis hecho el efecto de ralentizamiento. Por eso mismo os aconsejo tirar la E y luego la Q. La Q siempre y cuando estéis detrás del objetivo, para darle, ¿vale? Que la Q pase por el objetivo. Y lo bueno es que puede pasar por varios objetivos. Por ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de esto. Si aquí tiro la Q, doy a ambos objetivos, ¿vale? A este y a este les he dado con la Q. Lo mismo que sí, hago esto, ¿vale? Tanto uno como el otro están ralentizados por mi Q. Cosa a tener en cuenta. W, la refugia espiritual. La espada espiritual de Shen crea una zona defensiva durante 1,65 segundos. Se bloquean todos los ataques básicos que pudiesen afectar a Shen o a cualquier campeón aliado que esté en la zona, lo cual está rotísima estabilidad especial. Pero encima dura un huevo. Es que 1,75 segundos es un huevo. Si hay campeón es que proteger la zona, la espada espiritual no se activará hasta que haya alguno o pasen 2 segundos, ¿vale? Esto de pasen 2 segundos, por ejemplo, si yo tengo la foda aquí, tiro la W, no hace efecto. Pero si le doy a la Q y la traigo, empieza a hacer el efecto, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Y otra cosa buena es que si hay un aliado cerca, meto la W y entonces, ¿ves? A ese aliado no le pueden golpear con básicos, ¿vale? Día más que bloqueas. Está bastante bien, parece una tontería, pero se nota un huevo de... Sobre todo contra ADs o ADCs o tal, o por eso mismo Shenjo se ha jugado más en top, porque suele haber siempre uno que da básicos y tal. Suele tirar AD, un Garen, un lo que sea, un Darius, una Fiora, por ejemplo, un Kled. Y ¿qué pasa? Que lo bueno de W es que tú te la pones justo cuando te vayan a atacar y entonces, además de conseguir la barrera de Ki, ¿vale? Que es el lado de la pasiva, ya no es solo eso, sino que encima consigues lo de la migra W, que parece que no ver es un huevo. Y encima le rebaja bastante el CD de la W, así que siempre y cuando haya un aliado o tú cerca, ¿no? Lo cual está bastante bien. Sinceramente, es una habilidad bestial, pero bestial para defender a alguien, en plan, ¿hay alguien ahí jodido o tal? Pues espiritual para acá y W. Eso sí, la W, pensad que es donde esté la espada espiritual. Si yo tiro la W aquí, solo funciona aquí. En cambio, si la traigo ya entonces sí, pero esa es la putada, ¿vale? Mucha gente, si tú te equivocas y sin querer lanzas mal la W, pues bueno, no pasa nada, porque rápidamente tiras la Q. Por ejemplo, si tiras la W ahora y la fallas, porque está allí la espada y dices, hostia, le das la Q, le atraes y luego ya hace el efecto W, ¿vale? Así que por eso no pasa nada. Digamos que tienes un intervalo de dos segundos por si la cagas. Bueno, vamos a ir con la E, movimiento de sombras. Pasiva, infligir daño con movimiento de sombra, que es la propia, ¿eh? O asalto del crepúsculo, que es la Q. Se recupera 40 de energía, esa es la pasiva. El simple hecho de, por ejemplo, este campeón no va ni por mana ni por furia, ¿vale? Va por energía. Todas las habilidades gastan energía, por lo que puedes estar spameando casi de continuo, pero si no tienes energía, no. Lo bueno es que la energía se recupera muchísimo más rápido que el mana. Así que por eso mismo los campeones como Akali o este que usan energía, pues me gustan bastante más. Porque no tienes que depender del mana, que el mana es un coñazo. Cuando te quedas sin mana, estás a la mía. En cambio, si te quedas sin energía, esperas un poquito y se recupera entera. Y luego está la activa. Se encorre en una dirección, inflige 160 más el AD que tengáis de daño físico a los campeones enemigos y monstruos neutrones que se encuentran a su paso y los provoca durante 1,5 segundos. Es tan simple como este será el que hace total de la E, ¿vale? Tengo el delif, ya está. Pero si das a un enemigo, le provocas. Y la provocación hace que vaya hacia ti. Por lo que si tú metes la E junto con la Q, por ejemplo, ¿veis? Ralentizas al enemigo, le provocas y encima le das de hostias. Otro pequeño consejo, ¿cuál es? Tiras directamente el tema de la E y cuando se le vaya a acabar la provocación, pues entonces tiras una buena Q para ralentizar y cuando se le acabe la provocación al objetivo, tiene el ralentizado de la Q, ¿vale? Puedes hacerlo en plano, bien la E y la Q rápidamente, para tener esos 3 básicos rápidos y tal. Pero si quieres aprovechar de verdad la ralentización de la propia Q, yo os aconsejo tirar la E a la E, dar algo en que otro básico y cuando se le vaya a acabar la provocación, tiras ya la Q. Porque es muy fácil irle siguiendo, a no ser que sea un campeón que se japes fácilmente. Es un pequeñito consejo, ¿vale? Luego otra cosa es la ulti, que es la puta hostia, ¿va? Ah, bueno, por cierto, la E puede dar a varios objetivos, ¿vale? Y la E se puede utilizar también, por ejemplo, imaginaos que este objetivo está aquí. Si yo tiro la E, voy a llevar a él, sí. Al final termino llegando. Pero puedo hacer E y rápidamente el flash, ¿vale? Lo único es un poco más complicado, ¿vale? Digamos que ahí, por ejemplo, intentas pillar a uno y a otro. Y entonces la interacción sale mucho más rápido. Es un poco complicado y os aconsejo que lo practiquéis en herramientas de prácticas antes de llevarlo a cabo en una partida. Y entrenar con ello en partidas normales. Parece una tontería, pero es que se nota mucho, porque el enemigo es que no se nota. Digamos que no le da tiempo a reaccionar, porque el enemigo está pensando, en cuanto veas en qué hace, con la E hago flash o me muevo. ¿Qué pasa? Que no se esperan que de repente hagas flash y a todas por culo y se caen como, ¿qué cojones? Y ahí le pillas. Eso es para asegurar una kill, ¿vale? Si estás seguro que después de eso le vas a matar, sí o sí, hazlo. Sí o no, evidentemente. Y luego está la ulti, ¿vale? Definitiva. Para mantenerse unidos, Shen otorga al campeón aliado que elija un escudo que dura 5 segundos y absorbe entre 525 más el AP que tengáis y 840 más el AP que tengáis de daño. En función de la vida que le falta al objetivo. Cuanta menos vida tenga el objetivo aliado, digamos que el escudo es mayor, ¿vale? Tras canalizar su energía durante 3 segundos, Shen y su espada espiritual se teletransportan a la ubicación del aliado, ¿vale? Es tan simple como, vamos a hacer una prueba para que lo veáis. A ver, yo le tiro la ulti a este, a este pendejo. Se pone a canalizar el puto Shen, pum, y aparece, ¿vale? Al lado del aliado. Y le da un escudito, que dura bastante. Y es bastante tocho. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, lo bueno es que puede funcionar en cualquier sitio del mapa. Vamos al minimapa. Vale, vamos a bot, ¿eh? Tiramos la ulti en bot. Estamos en top, ¿eh? Canaliza. Y el puto, pum, aparece en bot, ¿vale? Por eso mismo, este campeón es muy de estar atento al minimapa y estar atento a las vidas que suelen salir aquí encima del minimapa, salen las vidas de los aliados. Pues estar atentos a la vida del aliado y si entonces, por ejemplo, veis que hay una pelea y está jodido, de repente haces, zas, tiras la ulti y apareces ahí en la nada y ayudas a un huevo porque entonces luego pillas con la E, ralitizas con la Q, sigues dándole, todo aliado se aprovecha de ello y empieza a dar de hostias también, etc. Y para salvar vidas, pues es la hostia. ¿Qué pasa? Que mientras estás canalizando, si alguien te zunea o te mueve, te jode la canalización. Así que el tema de la ulti es en intentar la usar, por ejemplo, imaginaos que estéis en top peleando, tal, no sé qué, farmeando. Y el enemigo está aquí, ¿vale? El campeón enemigo. Si veis que en bot hay alguien que está jodido de vida y tal, rápidamente os vais hacia detrás y entonces le tiráis la ulti, ¿vale? Porque así no la podéis canalizar. Y lo bueno es que la espada se teletransporta contigo, ¿vale? Por si acaso. No sé qué era la espadita en top, no. Además, la espadita, algo que nos he dicho es que tiene cierto rango. Por ejemplo, la espadita se queda donde está. Pero sí, nos alejamos mucho de la espadita. Ven, zorra. Ven. Ven. Joder, que yo sepa, venía, coño. ¿Ves? Digamos que, ¿ves? Se mueve de aquí a aquí. Tiene cierto rango. Digamos que creo que este es el rango máximo de la espada, ¿vale? Si te alejas mucho, la espada al final te termina siguiendo. ¿Ves? Te termina... Es como que te va siguiendo, pero con cautela. Por así decirlo. Leja de puta. Yo creí que se acercaba más. No creí que se fuera acercando tampoco. ¿Qué pasa? Que si le danza la Q, como está allí, hasta que llega, parece una tontería, pero hostias, tarda. Así que lo mejor es tener la espada más o menos cerca, ¿vale? Siempre que podáis, si estáis aquí farmeando, pues tener la espadita por aquí o por aquí, un poquito cerca. Por si acaso justo haces la E, das a un enemigo, pues tira rápidamente a la Q y le atraes, ¿vale? Ni más ni menos. Pero la ulti está muy, muy rota. Hay un pequeño consejo y un pequeño truco. A lo mejor es una gilipollez, ¿vale? Pero vamos a hacer la prueba. Vamos a pillarnos, a ver. Ta, ta, ta. Poder de habilidad. Esto es una gilipollez, ¿vale? Os aviso. Pero le hice una partida y es muy gracioso, porque como todas sus habilidades van por AP y la ulti va por AP, cuanto más AP, más absorbe, más escudo le das al aliado, ¿no? Pues vamos a hacer la prueba. Vas a ir a base. Vas a añadirnos mazo de oro. Añadir oro. Imaginaos que tenéis ahí mazo de oro, que ya estáis al late game, tienes la build interna y tal. Bueno, pues siempre puedes pierde full AP y de repente, por ejemplo, tú vaqueas, ¿vale? Teniendo la build normal. La vendes rápidamente, vendes todo, ¿vale? Y rápidamente te compras todo AP y entonces lanzas rápidamente la ulti. ¿Qué pasa? Que le metes un escudo que es acojonante, ¿vale? Como habéis visto. ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente luego pues tú ya no eres tanca y tal. Esto es para hacer la gracia, ¿vale? Yo lo hice una vez y la verdad es que es de partes. Pero bueno, hay gente que no lo sabe. Es un pequeño consejito, ¿vale? Ya sé que como va la ulti con el tema de AP, cuanto más AP, pues. Y llega un momento en el que le puedes meter un escudo que flipas. Pero bueno, eso ya sería en todo caso el endgame y siempre y cuando a lo mejor ya habéis destruido estas dos torretas. Y ya casi habéis destruido el nexo y estáis aquí en medio de una teamfight y tú estás por aquí. Pues entonces lo que puedes hacer es vender la build entera y tal. Te pidas todo AP y rápidamente lanzas una ulti. Entonces es una ulti potenciada a lo bestia. Pero bueno, eso no se solute hacer con Shen, ¿vale? Por si acaso. Pero para que lo supierais. Pero bueno, tampoco tiene mucha complejidad el campeón, ¿vale? Intentar aprovechar el ralentizamiento de la Q dando a los enemigos tus cuantos más mejor. Al igual con la E. Con la E pues a cuantos más mejor. Así provocas a todos. Y le das por culo un poquito. Y luego la W usarla pues cuando vayan a atacar justo, activir la W. Por ejemplo, cosas que he visto que hacen los Ens malos, que no saben jugar con Shen. Es cuando provocas un enemigo, ¿vale? Evidentemente te va a atacar. Mucha gente lo que hace es tirar la W aunque el objetivo no le esté atacando. A lo mejor el objetivo está huyendo y tira la W. Y es una de por qué te escudas ahora y tiras la W si no te están atacando. Cuando tú provocas un enemigo, él sí te ataca. Entonces puedes activarte la W para mitigar todo ese daño. Yo no sé si me lo suelo guardar. Pero bueno, si tú haces este y luego le provocas, pues tira la W y así al menos le mitigas daño. Y otra cosa es usarlo con los aliados. Si ves un aliado que está jodido, siempre podéis imaginaros que está el enemigo aquí y el aliado aquí. Siempre podéis hacer. A ver, es un pequeño truquillo con Shen, ¿vale? Si estamos exactamente en esta situación, imaginaos que estoy aquí. Vale, bueno, tirar la E, provocar y ya está, ¿vale? Es, tiras la E aquí a aquí para provocar al enemigo y que no te dé a tu aliado. Rápidamente haces el flash si tu enemigo está muy muy jodido. Y le aplicas la W junto con la Q. Evidentemente tiras la Q para que la espada venga. Por eso si no, no le escudas, ¿vale? Es un pequeñito combo así por si acaso. Se suele utilizar cuando el enemigo está muy jodido y tú no tienes la ulti o cosa por el estilo. Pero bueno, ahí os dejo el tema de las habilidades de Shen y vamos a ir con los combos. Vamos a ir con el tema de los combos, ¿vale? Evidentemente el combo este es el que os dije, ¿vale? Das la Q, ralentizas al enemigo, ¿vale? Aprovechando que la espada está en el lado opuesto. Y entonces, como está ralentizado y tienes tres básicos maximizados, intenta dar siempre esos tres básicos porque tienes la barrera aquí, que es la pasiva, ¿vale? Pues eso mismo a la hora de usar la Q es que das los tres básicos y es lo que dura más o menos la pasiva, la barrera aquí. Y en ese momento, pues bueno, el agro de los minos, aunque te estén dando golpes, como tienes el escudo, lo mitigas, ¿no? Un poquito, por así decirlo. Esto se usa en fase líneas. Luego vamos con otro combo que es tan simple como tiras la E, ¿vale? Provocas al enemigo, activas la Q. Haces que la afecte, evidentemente, y intenta que le golpee la Q, pero bueno, eso da igual porque la Q se utiliza más que nada por los tres básicos maximizados. Porque la Q ya sabéis que si da el objetivo no le hace daño y tal, pero sí le ralentiza. Y de ahí lanzas un básico y lo bueno es que luego tiras la W porque como el objetivo está provocado, pues te va a atacar. ¿Qué pasa? Que como tienes la barrera aquí a la hora de lanzar una habilidad, cuando tú provocas el objetivo tienes ya una pequeña barrera. Esa pequeña barrera, pues te puede ayudar bastante. Así que bueno, digamos que te puedes comer un básico de gratis gracias a la barrera aquí de la pasiva y luego ya entonces activas la W y sigues dando básicos todo lo que puedas. Ni más ni menos. Y por cierto, la E, que no lo dije explicando las habilidades, salta paredes, ¿vale? Pero bueno, eso es lógico porque mira el rango que tiene. Salta esta pared y salta también esta y la del varón, la de arriba también la salta, por ejemplo. Son cosas que bueno, os aconsejo que las vayáis practicando en herramientas prácticas. Luego este es otro combo que es el que os dije, tiráis la E y la Q. La E provoca al enemigo y con la Q intenta pues dar a melee al campeón. Otra cosa que nos dije es mientras tiráis la E podéis activar la Q. Como hacen por ejemplo aquí, tú tiras la E, mientras te estás deslizando puedes lanzar perfectamente la Q porque viene junto contigo, ¿vale? La Q es muy rápida y viene ahí al momento. Así que en cuanto provocas el objetivo ya tienes el efecto de la Q de los tres básicos, ¿vale? Entonces es mucho más fácil darlo. Yo sinceramente, yo soy de los que prefiere provocar y luego ya al lanzarle el tema de la Q, una vez se le haya acabado el provocamiento y tal, y así le ralentizas y entonces a lo mejor le puedes dar no solo tres básicos sino cuatro o cinco. Pero sí que es verdad que renta bastante más si quieres quitarle toda la vida al objetivo y luego irte hacia atrás, si no es para matarle y tal, pues entonces sí. Viene bien a lo mejor lo de tirar la Q, luego la E, la Q, tal, tal, le das tres básicos y te piras. O le, yo que sé, si le dejas débil, pues le sigues dando básicos. Porque sé que parece que no, pero aguanta un huevo, el cabrón. Este es lo de la E-Flash que os comenté, ¿vale? Que es para, os lo expliqué las habilidades. Es para que el objetivo no se lo espere. Tú lanzas la E mientras esté haciendo efecto la E, mientras te esté deslizando, haces el flash y digamos que llegas antes y ganas un porcentaje de rango. Y lo bueno es que puedes incluso provocar a alguien que esté alejado. Si en una teamfight el ADC está muy lejos y no llegas a él, puedes hacerlo de la E, que se crean que vas a provocar algo al tanque, por ejemplo, que es el primero, y de repente haces flash, pum, y pillas a la E-C. Es un pequeño consejo, ¿vale? Luego está este otro pequeño consejo, ¿vale? Que es, lanzas la ulti a un aliado y a la hora de llegar, activas la Q y la W. La W es súper importante siempre y cuando el aliado esté dentro del W, porque entonces te escuda a ti y escudas al aliado. Y si le tiras la ulti a la aliada, suele ser para ayudarle. Así que le metes rápidamente la W para que no le sigan haciendo daño y entonces después de eso, das algún que otro básico y cuando la W vaya a desaparecer rápidamente, utilizas la E para provocar al enemigo y que te sigan atacando a ti y no al aliado, ¿vale? Y que el aliado se pueda aprovechar esos momentos para dar de hostias. Se aprovecha el momento del W que está escudado y se aprovecha el momento en el que tú provocas al enemigo para que él siga atacando, ¿vale? Es un pequeño consejo. Y luego ya pues das básico, 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 básico. Y ya está, no tiene mucho más. Es fácil de usar y está muy roto en el meta actual. Y vamos con el último combo, ¿vale? Que es lanzar la R para rescatar a alguien. Si quieres rescatar a alguien puedes hacer, pero este combo es un poco complicado y se suele utilizar en teamfights. Lanzas la R a un aliado al que le estén jodiendo y rápidamente tiras la E, pillas a todos los que puedas y el flash para pillar a más aún. ¿Vale? El tema del flash tienes que usarlo con mucha cabeza. Piensa que el deslizamiento de la E, si a todo por el que pase le va a terminar provocando, ¿no? Pues si tiras a lo mejor como veis aquí la E en línea y justo cuando vaya a acabar hacéis el flash, también pilláis a los de la otra línea, ¿vale? Esto es más que nada para provocar a todos los enemigos que puedas y así salvar a tu aliado porque esté muy muy jodido desde a punto de morir. Te metes a full y tocas las pelotas y luego ya te tiras la W porque evidentemente te van a estar atacando todos porque has provocado a todos y van a ir a por ti a mansalva a tocarte los dos pares de huevos. Entonces te tiras la W y te proteges bastante. Este combo es un poco complicado de usar, pero os aconsejo que practiquéis mucho el tema de la E y el flash. Junto con flash y es la hostia Sen, ¿vale? Si usáis el flash muy bien, creedme que hace bastante. Y si os cuesta, pues siempre podéis hacer flash y E y ya está. Pero vamos, es mejor el flash. La gente no se lo suele esperar. Así es como se le maximiza las habilidades a Sen en top, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R siempre que podáis a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 la Q, a nivel 2 la E y a nivel 3 la W. Y así es como se le maximiza las habilidades al Sen support, ¿vale? Se le maximiza la E porque es más importante cuanto antes en ese provocamiento y cuanto más provoqueis mejor porque ya sabéis que es distinto al Sen top. Se maximiza la E, de ahí la Q y por último la W. Evidentemente la R siempre que podáis a nivel 6, a nivel 11 y 16. Y luego a nivel 1 se suele pillar ya la provocación. A nivel 2 la Q y al nivel 3 la W. Vale, vamos a ir con las runas de Sen. Esta es la runa más utilizada en el meta actual. También se suele jugar con Reverbera Acción, aunque yo lo utilizo más cuando voy a suport, sinceramente. Pero bueno, Garra de Inmortal, ¿qué es lo que hace? Cada 4 segundos en combate, ¿vale? Tu siguiente ataque básico a un campeón hará que une y haces daño mágico adicional. Equivalente al porcentaje de su vida máxima. Imaginaos que ya de por sí depende de la vida máxima del objetivo, el daño que le haces y demás. Con los básicos, pues imagínate junto con Garra de Inmortal. El basicazo que le metes es bestial. Encima te cura un 2% de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima, más te cura. Así que por eso se hace full tank después. Y aumenta tu vida en 5 permanentemente. Digamos que ya de por sí tiene más vida. Parece una tontería, pero esta habilidad es la hostia. Además es cada 4 segundos en combate. Se activa cuando se haces en combate. Imaginaos que justo tú tiras la A y la Q. Provocas al enemigo y le empiezas a dar de hostias. A los 4 segundos, un básico de esos, ¡pum! te va a curar. A lo mejor cuando se te acaba el W, cuando se te acaba la barrera aquí de la pasiva, justo das un básico, ¡pum! y lo poco que te han quitado te lo recuperas. Digamos que para fases en líneas esta habilidad es increíble. Tiene un sustain de la hostia. Luego vamos con golpe de escudo. Al recibir daño, obtienes 1-10 de armadura y resistencia mágica adicional. La cual es la hostia. Y siempre que obtengas un nuevo escudo, tú si en tu ataque básico, contra un campeón inflige más daño, depende de la vida adicional y demás. Esto está bastante bien por el tema de la pasiva. El simple hecho de tener la pasiva, ya obtienes un escudo y encima hace más daño. Y encima aumenta tu armadura. La hostia con sed. Fuerza renovada. Hasta recibir daño de un campeón enemigo. Cosa que, bueno, Sen escurba cuerpo, así que siempre recibe daño, porque encima es muy agresivo, provoca mucho y tal. No, en serio, provoca cola, ¿eh? Te curas un 4% de la vida que te falte, más 6% a lo largo de 10 segundos. 4% de la vida que te falte. Como sois full tanques, la vida que te pueden llegar a quitar a lo mejor es bastante. Porque, como tienes mucha vida máxima, digamos que te regeneras mucho más rápido. Así que este es primordial con Sen. Luego, tema sobre crecimiento. Absorbes la esencia vital de los monstruos o súbitos enemigos. Tú estás farmeando, vas muriendo súbitos, ¿vale? Y vas pillando su vida máxima. Llega un momento en el que tienes un 3,5% de vida máxima adicional. Que parece que no, pero está bastante bien con 120 monstruos o súbitos muertos. Cuando ya haya farmeado mucho y tal, y haya muerto mucho menos cerca tuyo y demás, pues obtienes bastante vida máxima. Y sobre lo de esta runa, hay gente que se pilla de esta otra revestimiento de huesos tras recibir daño de un capen enemigo. Los intentes 3 hechizos ataques que recibe de ellos se infligen 30 a 60. Pero a mí no me gusta con Sen por el simple hecho de que cuando tú provocas a alguien, ese alguien ya te golpea. Y entonces se activa revestimiento de huesos. Pero entonces la W no hace efecto. Porque si tiras la W, la barrera no hace una mierda. Y la barrera de la propia pasiva tampoco hace mucho. Yo sinceramente prefiero esto. Fuerzas renovadas. O condicionamiento para conseguir una armadura y resistencia mágica. Pero yo prefiero esta, sinceramente. Y en la secundaria yo me suelo pillar golpe bajo porque dañar a campeones con las acciones en movimientos reducidos se inflige daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es, es como la penetración de armadura contra tanques. Pues el daño verdadero, digamos, que le hace ignorar parte de la armadura y la resistencia mágica del objetivo. Sí, ni más ni menos. Para hacer una tontería, pero si el objetivo es muy muy tanque, pues le terminas haciendo bastante más daño. Porque como tu daño es verdadero, digamos que por mucha armadura que tenga, digamos que ignoras bastante más parte de esa armadura. Así que está bastante bien y tiene un enfriamiento de 4 segundos. Perfecto. Haces el engage de la E. Das algún básico Q, tal, no sé qué. Activa guerra inmortal. Te curas más. Con golpe judo hace más daño. Con esto hace más daño aún, etc. Y luego tu definitiva, cazable definitivo, tu definitiva tiene 5% de erupción de enfriamiento. Cuanto antes tengáis la ulti con Sen, mejor. Porque la ulti de Sen es esencial en las partidas. Y luego la chiquitita, fuerza atable, fuerza atable y armadura. Esto te da AD, AD, o bueno, AP, AP en todo caso. Y en armadura, se suele con armadura porque Sen, coño, suele tirar por armadura, pero evidentemente si hay mucho en el Tato contra un AP o en el equipo enemigo hay mucho AP, pues te pillas resistencia mágica. Si no te pillas armadura. O también te puedes pillar vida, pero vamos, sinceramente yo prefiero armadura. Y a todo esto hay gente que se pilla velocidad de ataque de primeras para aprovechar esos 3 primeros básicos que da Sen. Más luego los otros 2 que da de gratis. Entonces, podéis hacer la prueba. Yo suelo jugar con ataque con fuerza atable, pero podéis probar, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué opináis. Y ahora vamos con las runas de Sen Support. Vale, aquí cambian un poco, bueno, son casi, qué coño, no cambian una mierda. Son todas iguales, menos la de reverberación. Tras inmovilizar a un campeón enemigo, por ejemplo, ocula, armadura y resistencia mágica aumentan un 35 más un 80% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos, lo cual es la hostia. Después explotas e infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Tú te tiras con la E, provocas a alguien, o al support, o al ADC, o a los dos a la vez. Les empiezas a dar de hostia gracias a la Q, a los 3 ataques potenciados, luego te tiras la W, no te pueden hacer daño y tal. Y qué pasa, que al cabo de 2,5 segundos, esta mierda explota. Es una onda, es una... Tiene un área, ¿vale? Alrededor. Parece que no, pero joder, sí que es bastante amplio el rango y hace más daño al objetivo. Pasa una tontería, pero se nota muchísimo. Encima, el daño depende del porcentaje de la vida adicional. Como Sen es full tanque y cuando se juega support se hace más tanque aún, pues entonces renta bastante más. Luego las demás runas son exactamente las mismas, porque sinceramente he probado otras y a mí ellos son las que más me rentan. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre estas runas y si tenéis algunas otras. Pero vamos, yo sinceramente he probado varias y esta es la que a mí más me rentan a vosotros. Vale, vamos ahora con los objetos de Sen's top, pero espérate que cambie la camp, porque quizás si os molesto un poco. A la hora de los objetos vamos a hacer mi camp más chiquitita. Me vais a ver una mierda, pero ahí está, vale, mejor. Va a ser con... Se empieza con el juego de Doran, te rastora vida, bloquea ataques, regeneras más vida, perfecto para Sen. Y sobre todo en early, sobre todo si te ha tocado contra alguien que te va a pokear. Luego una poción y Totem Guardian para guardear. Ya sabéis, Totem Guardian es primordial. Y aquí es donde viene la cosa. Como primer ítem se suele pillar Rescoldo de Mami para aprovechar que te da vida y para aprovechar la quemada y molar, vale, que es la pasiva. Que vas quemando a los enemigos cercanos, vale, que están alrededor tuyo. Parece una tontería, pero ayuda mucho, sobre todo a la hora de farmear o a la hora de meterse con la Aia por alguien. Además de que aguantas mucho más, le vas quemando. Mientras le da los básicos potenciadores de la Q y etc. De ahí ya se suele tirar a Hidra Titánica, vale. Por eso mismo después de eso se suele pillar la Tiamat, porque gracias a la Tiamat, si tú lanzas un básico rápidamente, activas la Tiamat, o en la Hidra Titánica activas el objeto, digamos que es como que da una especie de doble básico y ganas unas milésimas de segundo. Porque cancelas la animación de un propio básico, digamos que tú das un básico Tiamat y das otro básico rápido, vale. Junto con la Q, que son tres básicos potenciados, pues hace un huevo. Encima que cada básico se potencia aún más. Porque lo bueno que tiene la Tiamat es que con cada básico, ahí está, con cada básico digamos que haces 20% y 60% del daño de ataque total como daño físico adicional a los enemigos que estén cerca del objetivo. Para farmear es la hostia y si te metes a por el objetivo activas el ítem y digamos que le metes una hostia de más, como un básico hace de más. Así que está bastante bien, sinceramente. Ya solo con esto y esto ya aguantas un huevo y metes un huevo. Además esto luego te da vida también en la regeneración de vida, así que de puta madre. De ahí vamos con Bota y Mercurio. Yo me suelo pillar estas porque así le jode mucho el CC. Si te CCan mucho, te ralentizan mucho, te stunean, pues te quedas un poco jodido. Se le suele pillar por el tema del CC. Aún así, si en el equipo enemigo tiene muchísimo AD, pues siempre puedes tirar por la Stabi Ninja para aumentar la armadura, ¿vale? Eso ya depende de cómo juegues con Xen o contra quien te toque, más bien. Porque esto lo bueno que tienes es que te armaduras, espérate, que me pican ahí, que flipas. ¡Ay, qué mierda! Y bloqueas un 12% el daño de los ataques. Así que esto, junto con el propio Xen, tal y como juegas, pues bloqueas bastante daño. Pero bueno, se suele pillar Volta y Mercurio. Luego vamos con capa de fuego y o solar, ¿vale? Que esto lo que hace es la mejora de Rehold Obed de Bami. Bueno, ya cuando te has pillado este ítem y este ítem se suele pillar capa de fuego. Pero hay mucha gente, si tú en línea estás jodido y ves que estás perdiendo la línea y no estás jugando nada agresivo y no puedes jugar nada agresivo porque están gankeando a full o estás jugando bajo a torre y necesitas aguantar más y todas esas vainas. Entonces te puedes pillar la capa de fuego solar antes que la tiamada, por ejemplo. Pero yo os aconsejo pillaros la más o menos como tercer o cuarto ítem. Porque con el Rescoldo de Bami ya aguanta bastante y encima quemas. Y luego ya se tira más un poco a daño con la tiamada y más para pulsar rápido. Y luego ya las botitas para aguantar más y esas mierdas y el CC y luego ya copa el fuego solar porque además hace lo mismo, ¿vale? La pasiva, lo único que quema un poco más porque es el objeto como mejorado. Y te da mucha vida y armadura, así que bien guay. Luego Presaje de Randuin, 400 de vida, hostia la alarma. Tu puta madre. La alarma del móvil, sorry. Pues eso, con Presaje de Randuin te da mucha vida, armadura y encima bajas los críticos que te meten. Si te alcanzas un ataque básico le ralentizas esa velocidad de ataque. Y encima al activar este ítem reduces la velocidad de movimiento de todos los enemigos cercanos en un área bastante extensa. Porque cuando usas el ítem, quieras que no, el rango es bastante extenso. Así que es perfecto para eso. Tú te metes a full con la E, pillas a dos o tres, le empiezas a dar de hostia y cuando se viene a escapar activas este ítem, pum, y le ralentizas. Y entonces le puedes seguir dando de hostias. Tú junto con tus aliados. De ahí está el rostro espiritual, ¿vale? Que es un ítem primordial, ¿por qué? Aumenta un 30% toda la curación recibida. Ya de position, ya sabéis que con el tema de lo de la runa que os dije y tal, pues se cura más. Pues gracias al rostro espiritual se cura más aún. Este ítem se utiliza también si en el equipo enemigo hay mucho AP porque te da resistencia mágica. Y si en tu equipo hay algún support que cure como Nami o Solaka o cosas por el estilo. Porque con este ítem parece una tontería pero te cura bastante. Pero aún así pillé a otro rostro espiritual porque se termina curando a un huevo el hijo de puta, ¿vale? Luego hablaremos con maya espinas. Armadura y mucha vida. Bueno, vida y mucha armadura más bien. Al recibir un ataque básico devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional. Cuando más armadura más daño haces. Infliges heridas graves al atacante durante 3 segundos. Lo que hace heridas graves es disminuir toda curación recibida. Que un Twitch te ataca y una Solaka le cura, esa curación es disminuida. Que un Twitch te ataca y tiene la sanguinaria y tiene robo y vida, pues roba menos vida. Y encima al atacarte, digamos que parte de ese daño se lo devuelves, ¿vale? Es como que cuando te golpea le haces daño. Es una especie de WR mod parecida. Y luego el acero frío que es cuando recibes ataque básico puede reducir la velocidad del atacante. Este ítem se suele pillar si en el equipo enemigo hay mucho AD. Y hay mucho AD que no aguante mucho. Mucho ADC más bien. Un Twitch, una Caitlyn, una Vayne, un Lucian, cosas por el estilo, ¿vale? Si hay muchos campeones de ese rol, de tiradores. O te ataca un top tirador. Pues Madre de Espina se suele pillar casi de primeras. Si te toca un tirador de casi de primeras. Se suele pillar chaleco de zarza casi de primeras. Porque el efecto que hace es ese, ¿no? Cuando recibes un ataque básico devuelves un X daño. Que te intenta pokear. Pues mientras te están dando de hostias, también se están dando de hostias ellos, ¿vale? Pero bueno, eso ya es si te toca ese tipo de objetivo en top. Si te toca una Vayne, un Lucian o cosas por el estilo, una Queen. Pues pídate esto. Después de a lo mejor Rehoulder Bami. Pero bueno, eso ya para gustos colores. De ahí vamos con el Yelmo Adaptable. Vale que lo bueno de esta, más de que te da mucha resistencia mágica y vida y tal. Contra Apex viene muy bien. La pasiva. Recibes daño mágico con hechizo o efecto. Reduce el enfriamiento de ese daño siguiente recibido en ese mismo hechizo o efecto. Un 20% durante 4 segundos. Muy resumido. La ulti de Syndra. La ulti de Syndra te lanza varias bolitas, ¿vale? Te lanza varias bolitas y te las comes todas. Pues ¿qué pasa? Que gracias a la pasiva de este ítem, la primera bola te hace mucho daño. Pero como es una habilidad de continuo. Porque tira la habilidad y ya te comes todas las hostias. Pues lo que hace esta habilidad es. Te come la primera bola y te hace un huevo de daño. Las demás bolas que te vayas comiendo en un intervalo de 4 segundos de esa misma habilidad, o sea, la R de Syndra, por ejemplo, pues te hace mucho menos daño. Esto es para aquellos Apex que tengan daño explosivo, que tengan mucho burst. Este ítem es primordial. Y luego vamos con, bueno, chaleco de zarza, que es la que os expliqué, coño. Y en secundaria se puede construir la Wormog porque esto es para tener mucha más vida. 800 de vida. Más 200% de regeneración de vida. Y luego te da reducción de enfriamiento, así tienes las habilidades antes. Y otorga el corazón de Wormog. Que es, restaura su 25% de tu vida máxima cada 5 segundos si no ha recibido daño en los últimos 6 segundos. Para peleas que se alarguen y tal está bastante bien. Porque tú te metes a full das de oseas tal. Que la gente se intienda escapar, tú te vas de combate a lo mejor débil y empiezas a regenerar su muchísima vida. O sea, la regeneración de vida junto con el rostre espiritual termina jurándote una puta salvajada. Es como una especie de ultimundo luego. A lo mejor te vas, dejas de combatir y cuando vuelves es como que cojones, se ha ido a base o no. Y no, te has quedado en los setos y has recuperado un huevo de vida. Esto viene bastante bien, pero bueno, lo he puesto como secundario. Sinceramente estos objetos me parecen más primordiales, ¿vale? Ya sabéis, empecéis con Rehold de Bami y luego ya os pilléis de los demás ítems. El orden en el que os pilléis los ítems depende también de contra quién estáis. Como os he dicho, si es un tirador, pues esta es más primordial. Si es contra mucha P, pues esta es primordial. El hábito del espectro porque es contra P y tal. Eso ya depende, ¿vale? Pero bueno, el orden suele ser este. Y estos son los objetos de Zen Support, ¿vale? Los objetos de Zen Support se suelen empezar con Hombre de Acero. El típico ítem de Support, ¿vale? Además te da vida y tal. Y te da daño a ataque. Dos pociones y un Totem Guardian. El Totem Guardian, os aconsejo que lo mejoréis una vez. Hayáis activado la misión de ganar oro utilizando este objeto. Ta, ta, la que se transforme y te otorga activa la única vigilancia. Una vez podáis poner con el ítem de Support, eh... Guards, ¿vale? Pues vendéis el guard amarillo y os compráis el lente del oráculo, ¿vale? El guard rojo, ¿dónde coño está aquí? Y os pilláis este, ¿vale? Luego en los objetos principales. Se suele pillar hasta vinilla porque bloquea daño y te da armadura. Promesa al caballero porque te vinculas a un objetivo, además de que te da vida armadura y tal. Te vinculas a un objetivo y obtienes armadura adicional y un 15% de velocidad de movimiento al moverte hacia él, ¿vale? Al objetivo que ahí esté vinculado. Y encima te curas un 12% del daño que tu compañero infringe y el daño que le inflingen a tu compañero se redirige hacia ti. Parte de ese daño. Digamos que le proteges más y si él ataca, él te cura, ¿vale? Es una especie de triángulo ahí amoroso. Así que esto está muy bien con una DC. Se lo vinculas a una DC, una Killing y mientras esté pokeando y tal, te vas curando un poquito. Y si a ella la atacan, tú la proteges. Ni más ni menos. Redención. Te da vida, ta, aumenta el poder de curaciones y escudos. Así que tu ulti tiene más efecto. Por eso la reacción es muy importante. Casi como primer item. Y luego seleccionas como objeto un área tal. Y bueno, digamos que tú seleccionas un área y cae un rayo del cielo. Bueno, un rayo del cielo. Una especie de... Sí, un rayo del cielo. Que tiene mucho rango, ¿vale? Y curas a todos los aliados que estén dentro de ese círculo. Y haces daño a todos los enemigos que estén dentro de ese círculo. Ni más ni menos. Luego tenemos el solar y de hierro. Armadura de resistencia mágica. Y cuando activas, das un escudo tanto a ti como a tus aliados. ¡Qué gracias! A la pasiva de aumentar 10% el poder de escudos. Este escudo es más grande. Junto con tu pasiva, que también es un escudo. Junto con el escudo de W, que también es un escudo. Así que... Y tu ulti, que es un escudo. Así que la redención por eso es tan importante con Shen. Y medallón de los solar y pues también. Digamos que Shen es full proteger. Luego en Soño de Suralia me gusta mucho. Porque además de que te da todas esas vainas que veis. Te da también cuando activas el ítem, corres un huevo. Y entonces es mucho más fácil tirar la E y pillar a varios a la vez. O aprovechas el propio deslizamiento, ¿no? Tú corres un huevo. Además, no solo corres tú, sino que tus aliados también corren mucho. Para hacer engage o iniciarte en fights está muy bien. Y luego tenemos protector petrio de gargola, ¿vale? Este es el típico ítem que te da tanto armadura como resistencia mágica. Y al activarla aguantas un huevo. Metes menos, pero aguantas un huevo. Eso es para Zen Gage. Si eres el único tanque del equipo, píllate esto sí o sí. Porque vas a meterte a full. Y en cuanto te empiecen a dar de hostia a todo el mundo, te activas este ítem. Y aunque hagas menos daño, te quitan menos. Pero pensad que eres support. Shen support no va a hacer daño. El Shen top hace más daño que el Shen support. Shen support es más para proteger a tus aliados, ¿vale? Como un buen support que eres. Y luego Convergencia hace que como último ítem te vinculas a un objetivo como la promesa del caballero, ¿vale? Además de que te da armadura y todas esas mierdas que veis. Y al usar tu definitiva, hacer con tu aliado, invoca una tormenta helada a tu alrededor. Y prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos. Si yo estoy con Kidling con esta mierda puesta y utilizo mi ultimate, o sea, la R. Pues la Kidling esta hace a la hora de golpear, de dar básicos, quema el objetivo. Y los enemigos que se encuentren debajo de tu tormenta helada, porque también se crea una tormenta helada debajo tuya. Pues se ven ralentizados un 20%. Y además los ataques de tu aliado quemaran sus objetivos. Bueno, eso ya lo dije. El pacto es un fuego desgarchado totalmente helada, se deselta cuando ralentiza un enemigo con quemaduras. Lo que inflige 40 de daño por segundo y ralentiza. Digamos que tú hace más daño, tú ralentizas más y tu objetivo da más de hostias. Hace más daño con las hostias, ni más ni menos. Y luego como ejemplos secundarios, este ya lo expliqué. Corazón del muerto es porque terminas corriendo un huevo y tu siguiente ataque básico, una vez tengas las 100 acumulaciones, mete un huevo. Y luego estas dos ya os las expliqué. Esto ya depende de cómo vaya la partida. Si hay mucho AP, mucho AP en el equipo, a lo mejor rostro espiritual te puede venir muy bien. O si hay muchísimo AD, pues a lo mejor en vez de, yo que sé, a lo mejor en vez del Zeke o en vez del Zulelia, pues te pillas Corazón del muerto. Pase de ser mucho más tanque aún. Porque con esto sí que, con esto, termina siendo tanque, pero pensad que es una pasiva única. Y la pasiva única ya la tiene Redención, así que podéis vender Zulelia. O no, compras Zulelia y pillas mejor el Corazón del muerto. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, aún así está la will más utilizada en el orden correcto, ¿vale? Con sin support. Y luego vamos con el tema de un summoner, ¿vale? Se suele jugar con flash y prender. Si queréis jugar de manera agresiva, ¿vale? El flash evidentemente siempre y sobre todo por lo que os comenté del flash más la E. Y luego el tema del prender. El prender es muy importante si vas a jugar agresivo. Además le infliges heridas graves, quemas al enemigo, le vas haciendo daño y encima se cura menos. Vale, se cura, sí, se cura menos. Así que, parece una tontería, pero está bien. Esto es para ir agresivo. Si vas a jugar más defensivo, pues te pillas el teleport, ¿vale? Si lo que quieres es tirar más al farm porque vas a estar jodido en línea. Aún así se suele jugar más con flash y prender. Puedes jugar también con flash y teleport. O si vas a support, también puedes ir con flash y extenuación. Si ves que hay mucho prender en el equipo. Si todo tu equipo se ha pillado un puto prender, pídate esta nación. Porque además de que tú tiras esta nación, ralentizas al enemigo y le bajas el daño que hace. Así que, bueno, puede venir bien. Pero si suele jugar con flash, prender o flash y teleport. Vale, estos son los counters del campeón, ¿vale? La fila primera, los que salen en azul suelen ser campeones que le hacen counter. Que son fuertes contra el Bain porque pokea mucho. Kill porque pokea mucho. Fiora porque está rota la hija de puta. Darius está más rota aún. Luego a Shinge, digamos que le jode bastante. Porque si tú provocas a Shinge y tal, digamos que te metes en su terreno. Y entonces te echa hacia atrás y puede jugar contigo con el tema de la Q y la W. Riven tiene mucha movilidad. Urgo también pokea al hijo de puta. Garen es Garen y está rota en el meta actual. Encima te silencio y te puede llegar a joder un combo. Y luego Shinge que, bueno, con el tema W, como ya sé, lo del tema de la energía esa rara o furia, como coño sea, me o ira, no me acuerdo como se le llamaba. Tira la W, hace daño verdadero, aguanta bastante contra daños y es muy bueno a la hora de dar de hostias. Así que si tú le provocas, pues te terminas llevando varias hostias de gratis. Y de, bueno, mordes AP, te puede llegar a pokear, te puede joder bastante. Luego te puede joder mucho porque Shen es muy importante en la teamfight. Si mordes, te pilla con la ulti y te jode, etcétera, etcétera. Luego, bueno, Maokai tiene muchísimo CC y no te escapas nunca de él y toca mucho las pelotas. Pero bueno, además justo cuando tiras la E con Shen, Maokai puede tirar su W y se va contigo. Luego ya los objetivos contra los que suele ser fuerte, pues son todos estos, ¿vale? Que son objetivos a los cuales si tú le pillas con una propia, con una simple E, le jodes muchísimo. Renekton, por ejemplo, pensad que es de early game. Si en early game Renekton no mata o no revienta al enemigo, está jodido. Y Shen aguanta muchísimo. Renek es mucho de, me meto, te doy de hostias, te doy de hostias y me pillo. Pero si justo se mete y te va a dar de hostias y tú activas la W, pum, te escudas. Y ya entonces todos los efectos que te haga, todo el daño que te haga, se reduce mucho. Lo mismo pasa con Silas. Bueno, Kenel, sinceramente, sí te puede terminar pokeando bastante y te puede joder un poco. Pero bueno, está ahí. Pero ¿qué pasa, Bolivia? Armas de lo mismo, Irelia, como se te tire o tú te tires a Irelia y tal, tampoco tiene mucha escapatoria que digamos, a no ser que utilice bien el stun. Jace sí que es verdad que yo a Jace le pondría como counter de Shen, no sé por qué sale como al contrario. Yo, sinceramente, Jace puede llegar a pokear y joder bastante a Shen. Pero bueno, luego lo mismo pasa con Dr. Mundo, Akali y tal. Son personajes que Akali, aunque se haga oculta, tú le sigues haciendo daño con la capa de fuego solar. Por ejemplo, le sigues haciendo daño aunque estén oculto. Y como le provoques, como le pillas con la E, aunque estén oculto, da igual porque de ahí sale. Etcétera, ¿vale? Luego Jori, por mucho W que te meta, que es lo que jode Jori, ¿no? Que te meta el W y te empiece a dar de hostia con los bichitos. Pues tú tiras una rápida E, pum, y sales del jueguito. Etcétera, etcétera. Así que más o menos para que hagáis una idea de los campeones que le suelen joder y cuáles no, ¿vale? Los campeones que tienen mucha movilidad rápida y tal y tienen mucho CC, pues le suelen joder al igual que los enemigos que tienen rango como Vayne o Urgot o demás, ¿no? Que tienen un poquito de rango. Por lo demás, pues. Y ahora vamos con el tema de los counter, pero siendo support. Vale, muy resumido esto. Le suelen joder mucho los campeones que le jodan el tema del deslizamiento. Llegan a colar el tornado, te puede joder. O con el monzón de la ulti te quita de en medio. A tomar por culo Sen. Justo tiras tu ulti Sen, aparece, tira la ulti ella o la Q, pum, a tomar por culo Sen. Lux, como te stuneé, más de lo mismo, ¿vale? Luego pokea mucho. Sona, más de lo mismo pokea y con la ulti te es muy fácil pararte. Sobre todo cuando tiras la ulti. Como saben dónde vas a caer, porque justo con la ulti tiras un aliado y saben dónde vas a caer, pues si justo te tira una ulti y te stunea tanto al aliado como a ti. Luego Bardo, a la hora Sen, se pega mucho al aliado para meter el W o la ulti. Pues después de ese efecto, Bardo puede stunear doble. Lulu te puede hacer animality, te puede joder el combo. Saco con el tema de las cajas, te puede joder la E. Galio, más de lo mismo con la W. Morgana, luego con el escudo, te puede joder todo tipo de CC que intentes hacer. Rakan tiene mucha movilidad y te puede joder. Pyke, da más de lo mismo. Luego lo bueno es que Sen suele ser fuerte contra tanque, contra support, que sean muy tanques como Blitz, Thresh y tal, que tiene mucho CC. Pero qué pasa, que da igual que te cojan o te pillen con la cadena, porque eres full tanque o aguantas un huevo. Entonces aprovechas el que se acerquen a ti para meterte una buena E. Digamos que esperas a que hagas tener el CC del enemigo y entonces te metes a full. Por lo demás, bueno, Alistar no sé por qué está aquí, sinceramente. Yo creo que Alistar sí puede llegar a ser counter de Sen, pero bueno, de igual. Lo dicho. Y para nada más, chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que os la hayáis pasado muy bien, espero que hayáis aprendido algo. La verdad es que Sen está bastante roto en meta actual. Os aconsejo que lo uséis, sobre todo el Sen top. El Sen support menos no está tan roto ahora, pero el Sen top está bastante, bastante roto. Es muy útil, hace mucho daño, aguanta demasiado, tiene una ulti que es la puta hostia, etc. Luego en medio de una teamfight puede hacer muy buen engage con el tema de la E, junto con el flash y demás, como os enseñé en el vídeo. Así que nada, ha sido todo un placer, muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios, porque estas guías completas me llevan su tiempo hacerlas, ¿vale? Son muy completas y joder, entre el inteaje y demás es un coñazo. Pero bueno, muchas gracias por el apoyo que recibo. Me habéis pedido a Sen y aquí lo tenéis. Y pues nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.